¿Qué es el Congreso de Michoacán? ¿Qué es el Congreso de Michoacán? Pero también vamos a reformar la Ley de Corrección Fiscal Federal para que se otorgue más recursos a los municipios. Hoy de todos es conocido que de cada peso que se recauda en la Federación, 80 centavos se quedan allá en la Federación y solamente 4 centavos se envían a los municipios. Vamos a reformar esa ley para que se envíen recursos adicionales por ley a los municipios para que los presidentes municipales, las presidentas municipales puedan hacer el agua potable, el drenaje, hacer caminos, hacer programas y acciones de vivienda digna en cuartitos, en techos, en pisos, en proyectos productivos, en apoyos a artesanos, en apoyo a pincompresas, a becas, a adultos mayores, a becas, a madres solteras, a becas, a apoyos y a los estudiantes. Entonces, eso lo vamos a lograr desde la Federación, reformando la Ley de Corrección Fiscal. Pero también queremos que el impuesto que tienen hoy los hidrocarburos, que sean un impuesto a la producción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, bajarlo. ¿Para qué? Para que cueste menos la luz, el gas, la gasolina, el petróleo, el diésel y esto genere también que no paguemos más en un transporte, en llevar nuestros productos, la guayaba, el maíz, el frijol hacia otro lugar, el pasaje también nos sube. Entonces, vamos a generar condiciones haciendo leyes para que generen bienestar en la gente. Y vamos a ser gestores incansables en el Congreso, en la Hacienda, en las Secretarías Federales, en las delegaciones federales, para buscar generar mejores condiciones en el empleo, mejores condiciones de pacificación, de armonía, mejores condiciones de salud y de educación y los servicios básicos se requieren. Se puede, pero tenemos que sumar voluntades. Tenemos que ir juntos. Municipio, Estado y Federación. Tenemos que ir juntos. Diputado, local, federal y senador y presidente de la República para potenciar las obras y acciones que requiere el Estado, que requiere los municipios. Porque hay una falta de justicia social de muchos años que requerimos hacer sinergismo, la suma de voluntades y la suma de obras y acciones. Por eso también queremos nosotros ir a reformar el catálogo de obras y acciones que les ponen a los municipios. Hoy los municipios, los presidentes municipales, no pueden gastarse el dinero en lo que la gente le pide, en las necesidades que existen. ¿Por qué? Porque le ponen una camisa de fuerza, le ponen unos candados con un catálogo de obras que nada más eso puede hacer. Si logramos quitar esa camisa de fuerza, los presidentes y presidentas van a poder hacer las obras y acciones que la gente requiere. Que sin duda alguna lo vamos a lograr con la suma de muchos más diputados, de más partidos, para generar bienestar social en el Estado de Michoacán y en el Distrito de Zitácuaro. Agradecerle a toda la gente, invitarlos para este primero de julio, nos den su confianza como lo han demostrado. Vamos a ir junto de la mano para bajar mayores recursos a los municipios. En economía, en obras y en acciones. Y también para hacer leyes que vengan a beneficiar a la ciudadanía. Sin duda alguna que hemos tenido muy buena respuesta, muy buen apoyo de la ciudadanía. Sin duda alguna que nos van a apoyar para ganar el primero de julio. Ahí estaremos inmediatamente para buscar la solución juntos a los problemas. Gestionando, etiquetando y legislando. Gestionando, etiquetando y legislando.